Como gobernador, con el programa Corrupción Cero, quien robe al Estado pagará con la cárcel y cortaré donde tenga que cortar, sin hacer diferencias a la hora de perseguir a los corruptos. El dinero del gobierno es de los ciudadanos de Baja California y cuidaremos cada centavo del Estado. Vamos a hacer más con menos. Llegó la hora de seguir adelante y construir una Baja California mejor, sin perder los avances, pero corrigiendo los errores. Oscar Vega, Marín Gobernador, Partido Acción Nacional.